Música Un deporte no acto para mujeres, pero de mujeres débiles. Y Jennifer Sarria no es una de ellas. Esta luchadora de artes marciales mixtas, practica todos los días desde hace 12 años. Entré a Ayuda hace 12 años. Soy selección desde hace muchos años. He estado ganando hace muchísimos años. Primer lugar a nivel nacional. A nivel de sambo igual. Siempre he ganado primer lugar. Que es otro deporte también de artes marciales. He competido también en pesa, en elterofilia, en powerlifting. Que también soy campeona nacional centroamericana. Pues no he perdido un solo campeonato. Y tengo conocimiento de muchas artes marciales generalmente. Que son básicas para poder desarrollar un equipo como este. Ella rompió los estigmas de una sociedad. Donde las mujeres no pueden realizar este tipo de deportes. Volviéndose entrenadora deportiva de una pequeña academia. Que formó hace 5 años. Hace 5 años empezó lo que es este equipo. Que es algo social propiamente mío. Lo hago pues para ir agarrando conocimiento. Ir poniendo en práctica toda la experiencia y el conocimiento que he aprendido. También porque estudié la carrera de licenciatura en educación física, recreación y deporte. Los jóvenes que pertenecen a su academia entrenan por las tardes. Este deporte de disciplina y dedicación. Esta entrenadora lleva a sus chavalos a otro nivel en distintos campeonatos. Aquí tengo campeones en combat sambo. Campeones en sambo infantiles, juveniles, mayores. Somos segundo lugar a nivel nacional en combat sambo. Y pues hay que seguir adelante luchando siempre. Es un equipo que desde chiquito ha venido creciendo. Pero ellos se han desarrollado en muchísimas disciplinas. Ahorita actualmente tengo campeones en K1. Que es una nueva modalidad que se está desarrollando en Nicaragua. Con el promotor Marcelo Sánchez. Y bueno, ya tengo campeones ahí. Y vamos a seguir cosechando más logros. Sarria comparte esta disciplina con todas las personas que tienen deseos de aprender. Sin pedir nada a cambio. Una chavala de gran corazón que transmite sus conocimientos sin temor a perder. Pues ha ganado distintos combates en artes marciales mixtas y judo. Este es un mensaje inspirador. Con imágenes de Néstor Castro y Juan Jarquín. Para Revista al Día, Maikelin Aguirre.